Bueno, pichas locas, antes de empezar el vídeo, quería ser... ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¡No me sigas! ¡Aaah! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué es esto que me sigue, tío? ¿Qué, qué, qué? ¡Ja, ja, ja! Tengo miedo. Bueno, en fin... Después de la tontería esta... Os voy a enseñar qué es lo que es exactamente esto. Estos vais aquí a la florecita y os salen aquí en miniaturas. Es algo nuevo que han puesto y, bueno, los podéis comprar en la tienda. Yo no he comprado nada. Cada uno que compre lo que quiere. Yo solo tengo... Supongo que vosotros también lo tendréis y si no es porque... Porque tengo rango. Pero, en fin, tenéis miniaturas aquí de muchachos, de estos de bichos que están... Que estáis viendo por aquí. Que, bueno, podéis seleccionar lo que queráis. Están bastante chulos. Es gracioso y, nada, pues... Simplemente, pues, algo que quería comentaros así antes de empezar el vídeo. Así que, nada. Dicho esto, vamos con la intro y con el vídeo. ¡Aaah! ¿Qué pasa, pichas locas? Aquí estamos. ¡Ay! ¡Me muero! Tengo la voz reventadísima. Así que, lo siento mucho si no puedo gritar y comentar como estáis acostumbrados. Pues lo siento de verdad. Pero yo estoy aquí dándolo todo igualmente. Y a ver si esto se me despeta, por favor. Porque vaya tela, estoy aquí on fire. Con el nuevo mapita que ha salido. Que, bueno, no es nuevo mapita. Para el que lo conozca del año pasado, pues, eso, que es del año pasado. Sí, que es nuevo, pero no. O sea, esto lo pusieron en Halloween. El... Sí, como estoy diciendo, el año pasado. Y, pues, que aquí está. No tiene más. Es nuevo, pero no es nuevo. Es Halloween. Ya llega Halloween a Cubecraft. Y, pues, aquí estamos. Yo estoy agarrando todos los objetos que hay en el cofre. Pues, porque sí, porque soy así de chulo. Y lo primero que voy a hacer aquí es, como siempre, bueno, si no... Si no veíais vídeos míos. Sí, cuando salió esto, el Halloween pasado. Pues, da lo mismo. O sea, esto va a servir. Bueno, yo creo que ahora juego mejor. En un año mejora bastante. Igual el año pasado no sabía jugar bien. Y, pues, ahora juego mejor. No tengo ni idea. Pero, bueno, aquí abajo tenéis un montón de cositas. De cofres chetados. No me acuerdo de dónde estaba exactamente la entrada. Pero, bueno, aquí está. Si habéis venido a aprender a jugar este mapita, pues, habéis venido al canal y... No, en verdad no. Porque yo no me acuerdo exactamente de cómo iba esto. Pero, más o menos... Pues, aquí estoy. LOL, LOL, LOL. Para, 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 para. Que no quiero bajar abajo del todo. Lo han modificado un poquito, me parece. Porque esto antes no bajaba hasta abajo del todo. Y esto me viene genial. Por el tema de la manzanita. Me falta un pantalón. Pantalón. Pantalón y arco. Flechas. Vale. La gente ya va diciendo por el chat. Mago Ángeles. ¿Qué pasa con Mago Ángeles? No puedo vivir. Me viene uno. Me viene uno y me, 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 me viene a pegarme la paliza del siglo. ¿Por qué no le puedo pegar? LOL. Le estaba pegando, pero no le daba. Vale. Tranquilo. Tranquilo. Es que, tío, me va a petar esto. Me, me, me va dando ahí trompicones. Pero ahora, ahora ya, ahora ya sí. Venga, venga. Alegría para el cuerpo. Viva el lag. ¿Por qué se me peta tanto, tío? Se me peta muchísimo el este. Pero, ¿dónde vas, picha? Si no, no puedes subir conmigo aquí, hombre. Por favor. No tenía, lo que no tenía. Oh, arco de poder. Esto sí que me gusta. Que agarre las cositas, pero no me deja. No entiendo por qué. Vale, ok. Necesitaría el lápiz lazuli. Que no veo. Experiencia sí veo por ahí. Pero también lo que necesito son cositas de, o sea, un pantalón de esto. De, ¿cómo se llama? De, de diamante. Y me están persiguiendo por aquí. Y lo que no saben es qué voy a hacer. ¡Ay, ay, 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 ay! Canta y no llores. Dejarme en paz. 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 Eh, eh, esto qué, esto qué. Sube. Sube, gordo. ¡Uh! ¡Madre mía! Bueno, que se pegan entre ellos, eh. Quita, 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 quita. Déjame, déjame, déjame. Aquí ahora mismo va a empezar aquí todo el mundo a pegarse. ¡No! 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 ¡Dejadme! ¿Por qué no hacéis focus a mí? Dejadme en paz, amigos. Amigos, yo quiero amistad solo, por favor. Yo solo quiero amistad. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Este era mi hueco. Este era mi hueco. Quiero salir de aquí. Ok. Pues aquí estamos. Ya estáis viendo que aquí la gente... Mira, voy a dejar que estos dos se peleen. El dios, ese lo manda a mordos, pero mira, este va a pillar. Este va a pillar. Venga, hasta luego. No, 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 que me mata. Me acaba matando, ¿eh? Me acaba matando como me dé flechas y eso. Vale, lo que voy a hacer es tirar esto y ponerme aquí esto. Vale, ponerme aquí esto también. Ok. La lava está por aquí. Perfecta, controlada. ¡Dios! Tranquilo, amigo. Por favor. Que no quiero que... ¡Ah! Me está disparando flechas. Me está disparando flechas. Me está disparando flechas. Ok. 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 Estoy un poco lo que es en la mierda, en la caca, porque, bueno, estoy aquí, pues, intentando sobrevivir. No sé ni cómo. Lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Espero que el tío ese no se dé cuenta de que estoy aquí, porque si no, la hemos liado parda. Yo no se da cuenta. Vale. Y no me viene nadie. Así que genial. Aquí puedo descansar un ratito, en teoría, porque... No, no tengo comida. No tengo comida. Solo me queda una manzana y no voy a poder recuperar vida al 100%. Pero bueno. Voy a intentar ganar esta partida, pichas locas, por vosotros. Que ya estáis viendo lo que estoy haciendo. Estoy haciendo lo imposible por ganar. Este tiene... ¡Dios! Ese, 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 ese. Me carga otro. Lo malo es que no tengo comida, tío. ¿Por qué no tengo comida? Tendría que tirar cosas. Voy a tirar cosas aquí, para ver si la gente las coge, las agarra, ¿vale? Espero que no me venga nadie aquí a intentar... Eso, eso es lo que no quería que me hicieran. Y este lo que va a hacer va a ser... Va a pillar. Sam, 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 amigo mío. Amigo mío, ¡eh! Si te he quemado. No me fastidies, hombre. ¿Por qué pasa esto? Pégame, pégame y vete a mordor. Dios, ¿por qué no...? Este se ha quemado en serio. ¿Ves? Se ha acabado quemando. Es que no entiendo por qué no lo había quemado antes, tío. Y el colega, en serio, no se va... No se cae. No se cae el colega. Cáete, por favor. Cáete, hombre, amigo. No te vas a caer ni te vas a morir ni nada. Pues qué guay. Qué bien. Qué bonito. Lo peor de todo es que no tengo nada. No tengo ni una mísera comida ni nada de nada. Y lo que podría hacer ahora mismo aquí es... Eh... Hacerle esto a este colega. Pero no va a colar. Vale. Vale. Lo voy a tirar a la lava a ver si se quema un poquito. Y voy a intentar conseguir comida aquí dentro. Pero... Porque ya estáis viendo que no hay nada. No hay comida, hombre. Comidita. Aleluya. Gracias, amiga. Gracias. Uf. Dios. Estoy... Estáis viendo que estoy haciendo lo imposible por ganar. O sea, no sé cómo estoy aguantando tanto siendo la primera partida del día, además. Porque estoy haciendo unas cosas que dices tú. Dios, mago. ¿Cómo estás haciendo esas cosas? Pues no lo sé. No lo sé, mío. No tengo ni idea de cómo lo hago, pero lo estoy haciendo. Déjame en paz, por favor, amigo. Solo quiero un poquito de comida. A ver. Aquí comidita. Vale. No me dispares. No me dispares. Porque si no, estoy en la caca. Y no me gusta estar en la caca. Ok. Ok, McKay. Ese tiene mejor armadura que yo. Pero a mí me la pela. Voy a intentar tirarlo a la lava. Es que está huyendo de mí. En serio, estás huyendo de mí, amigo. Y la madera esta encima se... No me... ¡No, sí! ¡Ah! ¡Qué buena es, amigo! Mira, al final te acabas quemando tú. ¡Qué buena, eh! Y encima es que... Si te pones a pegarme, me vas a acabar matando. No, no me vas a acabar matando, pero soy el puto amo. No sé si ten... ¡Eh! Déjame en paz, por favor. Déjame en paz, amigo. Déjame en paz. Porque si no, la vamos a tener, eh. La vamos a tener. Sí, 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 sí. Tú hablas... Es sub... Es suscriptor. Pues le voy a hacer team. Le voy a hacer team. Vale. Déjame, déjame. Déjame, déjame. No me pegues, no me pegues, amigo. Dame, dame comida. Dame comida. Manzanicas de oro. Dame cosas. Menos mal que me encontré un suscriptor. Todo buena gente aquí. Que me da cositas. Porque es que si no... Madre mía, sin su ayuda no podría ganar, eh. Aunque, bueno, he llegado ya muy lejos. Pero lo que necesito es comida, manzanas de oro. Que creo que no hay manzanas de oro. Bien, no me hiciste... Dice... Y no me hiciste team. Pero si... Este me ha hecho la del zoizú. Este me lo ha hecho más claro que ninguno. A mí no me fastidies. Y lo que necesito ahora son manzanas. ¡Eso es! El colega este sabe. El colega este sabe. Muchas gracias, picha. Qué grande, tío. Qué grande. A ver si consigo agarrarlas. Porque no las estoy agarrando. Y no sé. Aquí está. Muchas gracias, tío. ¡Muchas gracias! Máquina, eres un máquina, Samu. Un saludito muy grande, vale. Si gano esta partida, gracias a ti. Si gano... Eh, no, 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 no. Manzanas de oro. Hay que saber aprovecharlas. Vale, genial. Pues vamos a ir... Hay uno ahí abajo. Hay uno aquí abajo. Hay uno aquí abajo. Hombre, vi... 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 ¿Cómo se llama? No sé ni cómo se llama. Pero... Pero va a pillar. Va a pillar, va a pillar, va a pillar, va a pillar. Y muérete ya, por favor. Bien hecho. Lo ha matado Samu. Bueno, no pasa nada. Quedan cuatro. O sea, quedan dos aparte de nosotros. Nos va genial. Muy bonito. ¿Está grabando? No, es una... Es una broma. Es una maldita broma. No estoy grabando. Vale, aquí, mira. Aquí, para subir. Lo que hay que hacer es esto. Y poner esto. ¡Ah! Vaya hostia me he pegado. Vaya hostia acá. A ver. ¡Ah! ¿Por qué me he pegado el guantazo tan gordo y tan grande? Venga, va. Ahí estamos. Eso es lo que yo quería hacer. Muy bien, Samu. Sí me gusta. Ay, Dios mío. ¿Cómo estoy, chaval? ¿Puedes hablarme, please? Ya te estoy hablando, LOLCraft. Un saludito si estás viendo el vídeo. Ay, Dios mío. Que tenemos aquí uno encima. De la... De la cima. Y... Y este tiene que pillar. Venga, a ver si se cae. Hago piñata. No se cae. Vale, sí, sí se cae. Tengo que hacer una piñata rica. ¡Ok! ¡Vamos, Samu, ataca! ¡Samu, atácale! Dios. Este va a volar un poquito, eh. Va a volar un poquito hasta luego. Hasta luego. Vale. Pues queda un colega que está campeando por ahí. No sé dónde estará. Pero... Hay que buscarlo. Hay que encontrarlo. Mmm. 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 ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Yo creo que los suscriptores que estén viendo... O sea, que esté... Está grabando. Sí. ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está el que queda? Piola, dice. ¿Dónde está el que queda, campero asqueroso? ¡Campero! ¡Sal! Salúdame, please. Ya te he saludado, crack. Lolo... Lollcraft. ¿Dónde está? ¡Ahí está! Vale, ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Voy a intentar ir a por él. Está haciendo puente, tío. ¿En serio? ¿Sabiendo que lo podemos tirar así? ¿Ahora qué hacemos? ¡Samu! 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 ¡Samu se suicida por su pichaloka! ¡Samu es un pichaloka de los que ya no quedan! Bueno, en fin, pichas locas. Espero os haya gustado mucho esta partidita. A mí me ha encantado. De todas formas, ahora hago una despedida más larguita. Bueno, pues eso. Pues lo dicho. Que muchas gracias a los pichas locas que han estado aquí conmigo. En la partidita. Que hemos dado chao del bueno y hemos ganado. Espero os haya gustado mucho, como digo, el mapita nuevo. A mí me encanta este mapa. Voy a ver si lo traigo más por el canal. Me he metido y... ¡Uy! Me he metido aquí. No sé, digo... ¡Ay! En fin, que estoy medio malico. Medio destrozado con la garganta de gritar y demás. Y así que... Pues nada, pues eso. Que tengo la voz un poco tomada. Pero bueno, yo voy a seguir grabando cositas. Voy a ver si os traigo más vídeos con gente. Voy a intentar que salga EXO por el canal. Así que nada, pichas locas. Petadlo al like, chicos, si os ha encantado esto. Y no tengo nada más que deciros. Que os quiero un montón. Que sois los putos amos por estar siempre aquí apoyándome en mis vídeos. Y últimamente que estoy teniendo una mala suerte impresionante. Ya diréis... Ya veréis por qué. Ya os contaré cositas de mi vida y de qué me pasa y tal. Quiero hacer un vídeo intentando enseñaros unas cositas que me han pasado. Para que, bueno, no os pasen a vosotros. Y eso. Ayudaros en vuestra vida. O sea, que también me gustaría hacerlo. Hacer un vídeo log explicando todo esto. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Like favorito. Ya no me enrollo más. Pichas locas. Pues nada, like favorito. Suscribiros para más. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!